Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 789 de hoy miércoles 15 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 6, 4, 5, 3. Nuestro número ganador es 64, 53, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador es 64, 53. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.